Buenos días, Carlos Cuerpo deberá decidir este año quién dirigirá el Banco de España y la CNMV. También hablamos sobre Grifols porque Gotham City alteró un detalle de su informe sobre la compañía para cubrirse las espaldas ante la CNMV y les explicamos quién es quién en Júpiter AM. Además, les desvelamos cuántos hoteles tienen previsto abrir este año, las grandes cadenas hoteleras españolas, les avanzamos los resultados de Intel y les contamos los últimos movimientos en la cúpula directiva de JP Morgan. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, tiene que tomar en este ejercicio dos decisiones importantes en lo que se refiere a dos instituciones económicas relevantes, los nombramientos de los máximos responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso del Banco de España, el mandato de Pablo Hernández de Cos termina en verano y en la CNMV su presidente y vicepresidenta Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera accedieron a sus puestos por cuatro años el 15 de diciembre de 2020, por lo que tendrán que ser renovados a finales de este año. Hablamos ahora sobre Grifols porque el bajista Gotham City Research alteró un detalle de su informe sobre la compañía para poder cubrirse ante la CNMV. En su informe inicial, Gotham aseguró que Grifols había ocultado su ratio real de deuda gracias en parte a operaciones cruzadas con Scranton, una sociedad que posee el 8,6% del grupo cotizado. Pues bien, en una nota pública del 10 de enero, Gotham indicó que más que ocultar el préstamo Scranton, lo que hizo Grifols fue limitar la información sobre esa operación. Hoy es viernes y les contamos quién es quién en Júpiter AM, una gestora asociada al concepto de gestión activa de alta convicción. Esto supone que cada equipo gestor cuenta con libertad absoluta para plasmar sus ideas en las carteras sin que los fondos se rijan por ningún índice de referencia. Fue fundada en 1985 como una boutique especializada. En 2016 abrió su oficina en Madrid para dar servicio al mercado ibérico, España, Portugal y Andorra. El equipo está formado por cuatro personas. Félix de Gregorio es el responsable de Júpiter en España desde 2019, tras 20 años en el negocio de renta variable en la banca de inversión. Hoy también les contamos que el Ministerio de Hacienda ha rechazado la creación de un fondo transitorio de compensación para que asista a los territorios infrafinanciados. La ministra María Jesús Montero asegura que la petición conjunta de Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha no genera consenso ni entre el resto de regiones del Partido Popular. Además hablamos sobre las grandes cadenas hoteleras españolas Meliá, Barceló, NH y Riu abrirán 60 hoteles este año. Y esta noche hemos conocido los resultados de Intel. El fabricante de microchips y equipamiento electrónico ganó 1.689 millones de dólares en 2023. Es un 79% menos. Y antes de pasar a la agenda del día, un breve apunte sobre nosotros. Expansión ha superado los 80.000 suscriptores digitales. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2023. En el tercer trimestre se crearon 209.100 empleos, hasta marcar un récord de ocupación con 21,26 millones de trabajadores. Y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, explica hoy en el Congreso las líneas generales de su departamento. Su comparecencia se produce tras conocerse los planes del Gobierno para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora y la limitación del uso del móvil en los centros educativos. Y en la bolsa el IBEX 35 perdió ayer un 0,58% hasta los 9.916 enteros. Financial Times destaca esta mañana el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Avanzó un 3,3% en tasa interanual en el cuarto trimestre del año pasado y aleja los temores a una recesión. Además, el diario británico nos cuenta que Jamie Dimon ha hecho cambios en la cúpula directiva de JP Morgan y ha otorgado nuevas responsabilidades a dos personas que se perfilan como posibles sucesores, Jennifer Piepsak y Troy Rorbauch. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 26 de enero. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.